Todos queremos ser buenos en algo, cada quien con un arte, una profesión o un talento diferente, pero siempre buscando ser buenos. Es instintivo. ¿A quién no le gusta ser el mejor? ¿Has pensado hasta qué nivel te gustaría llegar en lo que sabes hacer? No sé, tal vez ser el mejor de tu casa. ¿Qué tal el mejor del barrio? ¿O de tu ciudad? ¿O de tu país? ¿O por qué no? ¿El mejor del mundo? Muchas personas son buenas haciendo algo, pero se conforman con lo que ya saben y se quedan ahí. No están dispuestos a dejar de ser buenos para convertirse en los mejores. El talento sin disciplina es un gran barco sin timón. Yo no tengo mucho talento, pero sí que tengo pasión. Y eso sí que vale. Si tienes pasión por algo, seguro, seguro crearás el talento. Yo me he propuesto hacer el mejor en lo que hago. Tengo sed, tengo sed de subir el nivel. Creo que han escuchado que constantemente digo que el mínimo es romperla. ¿Por qué lo digo? Porque no me voy a conformar con poco. Yo soy, yo soy de los que va por todo. Parceros, ¿para qué ser ordinarios si está en manos de cada uno de nosotros ser fantásticos? Si ustedes quieren resultados increíbles, entonces hagan esfuerzos increíbles. No se conformen, vayan por todo. Yo, yo Farid Nafat, te invito a subir el nivel. Allá nos vemos en la cima, parceros.